¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Ay, cómo me gustaría que un hombre muy guapo con un gran ramo de rosas me dijera! ¡Jobincita, no me gustaría acompañarme esta noche! ¡Jobincita! ¿No te gustaría acompañarme esta noche? Cada día más basado ¡Suscríbete al canal! 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 Fue solo un juego ¡Adelante! Y ahora te destruiré No me destruirás aunque quieras, Púrpura Diablos ¿No sabes cómo debes hablarle a tus superiores? Ahora voy a darte un escarmiento ¡Púrpura! ¡Púrpura! Ahora tienes una cola como la mía ¡Púrpura! 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 ¡Púrpura!